¡Gol! ¡Gol! Pippi, te toca hoy estar desde el otro lado del mostrador, ser manager de San Lorenzo, ¿te gusta? ¿Te está divirtiendo? Sí, es otra cosa, siempre lo digo y lo remarco y voy a decir siempre lo mismo, como jugador no hay, como jugador no hay. A mí cuéntenmela como quieran. Sí, no hay, terminás de entrenar, te bañás, te vas a tu casa. Me gusta esto, es algo nuevo y me gusta, pero no hay como jugador. Pero bueno, uno sabe que todo se termina y que yo estaba en el final de mi carrera, tenía que tomar una decisión, podías tirarla entre seis o un año más, pero no variaba de ahí, bueno, lo decidí en junio. ¿Y cómo es la actividad? Porque viste que acá mucho el tema del manager no se tiene tan claro, ¿cómo es esa actividad? Bueno, un poco tenés que estar empapado de un poco de todo, lo que es, no sé, juveniles, saber los chicos que vienen creciendo, por ejemplo, este semestre San Lorenzo apostó a hacer una transición y acomodarse un poco en lo económico, hicimos, en el caso estaba el Pampa, hicimos debutar varios chicos que venían pidiendo pista, por decirlo de alguna manera, y debutaron entre tres y cinco chicos, que tienen la verdad que un potencial muy, muy grande. Y bueno, saber un poco de eso, obviamente siempre ligado al fútbol profesional. ¿El equipo de primera tiene que estar con los tíos? Siempre, siempre estamos ahí en cada entrenamiento, ahora viajamos el viernes que no vamos a Mar del Plata, porque jugamos el domingo, siempre estar ahí cerca del entrenador. ¿Va con la delegación siempre? Sí, siempre, siempre, a cada entrenamiento y en cada partido uno está, ¿no? Obviamente que ahora se abre el libro de pases y hablarlo con los dirigentes, más Jorge Almirón a ver qué jugador puede venir, qué jugador se va a ir, quién se va a quedar, y un poco de todo eso también. ¿Uno juega diferente si el campo de juego es bueno o que es el campo de juego es malo? Vos ponés que tenías que, no sé, controlar la pelota. No es lo mismo que te pique mal y que vos la estás esperando ahí, que la puedas parar, que te pique, que te pegue en la rodilla, que venga bien por abajo y que la puedas... Al jugador, obviamente, que... Bueno, a vos, que sos un tipo elegante, fino, mágico. Hay otro que cuando pica, ¡pum! Bueno, pero para eso, para despejar es lo mismo, viene la pelota y me pica mal, y si quiero despejar, le voy a pifiar, pero si viene bien, voy a... Es verdad. Sí, lo mismo para el arquero depende cómo pica. Ah, te puede picar y hacer un gol de contra cuando querés despejar también. Es verdad, es cierto. Es para cualquier situación. Pipi, ¿grandes partidos que has tenido con San Lorenzo? Que recuerden, yo te digo, algunos partidos, o algún gol, alguna noche, Copa Libertadores... Bueno, la final de Copa Libertadores jugué bien, no fue un gran partido, pero la última fue un buen partido. Después contra Newells, el partido que estábamos perdiendo 2 a 0 y terminamos ganando 3 a 2. Contra Huracán, que es el clásico que me tocó hacer un gol, hice un buen partido. Contra Nacional. Contra Nacional en Copa Sudamericana, en la final también, que tuve la posibilidad de hacer un lindo gol. Viste que ahora, más allá de los goles en los partidos, se van a empezar a preguntar a los jugadores, ¿cuántos micros apedreados tuviste? Porque ahora va a ser el tema. Un montón. ¿Vos tuviste un montón? Un montón. Lleno de micros. Bueno, el otro día cuando fuimos a Temuco, en Copa Sudamericana, en Chile, el vidrio fue de mi lado, justo de mi lado. ¿Lo rompieron? Sí, sí. ¿Lo rompieron? Y bueno, después estuvimos ahí hablando con la gente de Comebol y eso para que tenga un poquito más de seguridad. Después pasó lo de, no sé si se acuerdan lo del campo de juego, que terminamos perdiendo 1 a 0, y que le tiraron un monedazo al preparador físico, a Gonzalo Gorián, que le... Sobre la hora. Perdimos sobre la hora, pero como no habían dado los puntos el anterior, pasamos, pero bueno, le tiraron una piedra, no sé si una moneda, y le rompieron acá un poquito el ojo, tenía sangre, bueno, un poquito de... Sí, está un poco picante el tema, ¿no? Acá... Y la verdad que con lo que pasó entre River y Boca, la verdad que uno no lo esperaba, esperaba ver un partido, y esas cosas uno nunca, nadie las quiere, la verdad que no sé si es... No sé, no, creo que fue mala organización, si estás viendo que hay 10.000 o 20.000 hinchas de River, para qué pasaron por ahí, lo podían haber evitado, pero bueno, son cosas que a veces nos acostumbramos, no está bien y esperemos que cambie algún día. Te pasa por la cabeza otra cosa, son diferentes, una cosa que vos puedas jugar una final que sabés que podés perder, pero últimas llegaste, ¿viste? Si podés salir segundo, no... Podés salir segundo, no es lo mismo, pero no pasa nada, puede pasar, descender. Con un equipo tan grande como San Lorenzo, que lo había hecho en el 80, o en el 81, en el 81, la gente no entendía nada de esa situación y no podía pasar. Se nos fue para Lisboa y levantó todas las copas, después regresó a Boedo hasta colgar sus propias botas. El Pipi, el más campeón, con la camiseta azulgrana. Boedo se rinde a sus pies y te agradece de una manera sana. Él es el Pipi de Boedo, barrio de Murga y Carnaval. Gracias por lo bueno, Boedo, mucho te vamos a trañar. Vamos, vamos, ídolo, vamos, ídolo, vamos, vamos, ídolo. Muy bien. Muy bien. Tomás.